Hola muy muy buenas, soy MrDaro y en este vídeo os voy a explicar cómo añadir mods a Cities Skylines, es muy muy fácil, es tan fácil como aquí buscar en la tienda Cities Skylines, vais al juego y luego vais a punto de encuentro. Una vez aquí vamos a la workshop y una vez aquí dentro es muy fácil, por ejemplo vamos a mapas que hay cuatro disponibles ahora mismo y yo tengo estas dos y vamos a este mapa, por ejemplo es tan fácil como darle click aquí y se empezará a descargar de inmediato, como podéis ver si tienes Skylines, workshop y se empieza a descargar de inmediato. La velocidad de descarga depende lo pesado que sea el juego y la conexión de internet. Os dejo en la descripción algunos mods que he explicado en el canal que os recomiendo, como puede ser el de 25 celdas o como añadir mapas. Bueno, nada más, muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete al canal si no se suscrito y dale click en me gusta, importante, que se agradece mucho y nada más, un saludo.